Un libro, desde las resistencias para las resistencias. ¡Queremos frijoles! ¡Queremos maíz! ¡Y al gasoducto fuera del país! Una estrategia de la dominación, de la forma de cómo el capital llega a imponer los proyectos, es principalmente ubicando en los pueblos la forma de poder dividirlos. Entonces los dividen, los enfrentan, dividen familias, los enfrentan, hay peleas, hay demandas, pero también violentan las comunidades, las instituciones comunitarias como las asambleas, desintegran a las asambleas, desintegran las formas que ellos tienen de organizarse en las comunidades para imponer otra forma de cómo organizarse, otra forma que permita al capital que este proyecto avance. Empezamos a hermanar por el mismo problema todos y decidimos hacer muchas acciones, resistencias en asambleas, hacer una resistencia de hacer asambleas diarias, tomar acciones como hacer marchas, gestiones jurídicas para ver la forma de parar esto. Ahora, a seis meses de concluir nuestro recorrido, estamos recopilando y transcribiendo las voces y la gran diversidad de experiencias y conocimientos de los pueblos en lucha de Mesoamérica a través de un libro. Con tu apoyo, lograremos terminar el libro en octubre de este año. Gracias.